Hola, hola. Bienvenidos a mi canal La Receta de Anitta. Hoy les traigo una rica receta de una sopa de frijoles con costilla de cerdo ahumada. Espero les guste y los invito a ver el paso a paso. Bueno, hoy vamos a preparar una sopa de frijoles con costilla ahumada. Vamos con los ingredientes. Aquí tenemos frijoles rojos. Yo compro centroamericanos porque me encantan. Yo aquí tengo cada bolsita de 14 onzas. Yo voy a poner dos. Vamos a ocupar quesito. Quesito seco para echarle encima. Aquí tengo una costilla de cerdo. Y también compré que le dicen aguja para que le den mejor sabor. ¿Ven? Ok. Y le voy a echar unos pedazos de cerdo, del pellejo de cerdo. Bueno, esto lo compré como para hacer chicharrones. Pero la mayoría en Honduras usa el pellejo. Pero aquí no te venden solo el pellejo. Donde yo compré así. Solo le voy a echar dos pedacitos. Solo es para que le den sabor. Vamos a echarle un chile dulce. Una cebolla. Pero la cebolla la vamos a partir así. Porque después se la vamos a sacar. Cuatro ajitos enteros. Dos cubitos magui. O sazón que ustedes tengan. Sal al gusto. Laurel. Vamos a echarle unas tres hojitas de laurel. Vamos a echarle un poquito de orégano. Ya de última. Vamos a echarle media cucharadita de pimienta. Y media cucharadita de comino. Vamos a ocupar un aguacate. Guineo verde y yuca. Que tengo que sacarla porque hoy no la compré para pelarla. Porque siempre salen malas. Culantro. Limón. Y yo aquí tengo que fui ayer a la tiendita de Centroamericana que venden cosas hondureñas. Y me compré esta mantequilla porque la mire bien espesita. Pero esta es mantequilla o crema como le digan. Pero es ácida. Esta es la buena para hacer los espaguetis. Entonces compré esta porque quiero hacer unos espaguetis. Es bien acidita para comerla con pan. Oh my God. Bueno. Esos son todos los ingredientes. Y limoncito para después. Ok. Voy a lavar los frijoles y a lavar todo esto. Y regreso con ustedes. Bueno mis amores. Ya aquí ya tengo los frijoles. Vamos a echarle la costilla. Y la aguja esta para que le desfabore el huesito. Voy a hacer una sopa de pobres. Lo hubiera hecho solamente con esto. Pero tenía que comprar un pernil. O sea una pierna para poderle sacar el pellejo. Y es mucho desperdicio. Bueno. Aquí ya le eché todo esto. Hoy le vamos a echar los cubitos. Vamos a deshacérselos así. También les voy a hacer un arrocito. Unas tortillitas. Ya les he enseñado como se hacen las tortillas. Vamos a echarle el chile. No muy grande. No muy chiquito. Porque acuérdense que esto se lo va a sacar. Porque los frijoles tienen que servirles para algo. Aquí están las hojitas de laurel. La cebolla. Los ajos. Enteros. Y le voy a agregar un tomatito también. Un tomate pequeño. Vamos a echarle el culantro. Se me olvidó mencionarles que le voy a echar un chayote, un patastillo, un whisky y como le diga. Vamos a agregarle eso también. Ahora le vamos a agregarle media cucharadita de pimienta. Media, oigan bien, media cucharadita. No, cucharadita no, cucharada. O sea, esta es la mitad de la cucharada azotera. Y también vamos a echarle el comino. Que esto, acuérdense que esto en Honduras nunca nos debe de fallar. Lo que es la pimienta. El comino. Vamos a mover bien esto. Vamos a mojar. La sal no se la voy a echar, acuérdense, porque estamos cocinando frijoles. La sal se la voy a echar ya cuando los frijoles ya casi están. Y hay que echar todo para que los frijoles vayan agarrando el gusto de la... Pero yo tengo un secreto. Este se llama el secreto de la cuchara. Yo le voy a echar, le voy a meter esta cuchara para que los frijoles me estén rápido. ¿Ok? Y yo después se las saco. Y esto lo vamos a dejar hervir. Hasta que los frijoles estén casi, casi cocidos. Porque acuérdense que hay que echarle las verduras. Y yo ahorita me voy a preparar, a picar la zanahoria para hacerles el arrocito. ¿Ok? Bueno, mis amores, vamos a hacer ahora el arroz. Aquí tenemos, yo ocupé una zanahoria de este tamaño, pequeña. Medio chile, dulce. Vamos a ocupar media cucharadita o cucharadita té de consomé. Media cebolla. Y los vamos a ocupar. Bueno, yo solo voy a hacer taza y media de arroz. Es al gusto de ustedes, como lo quieran hacer. Vamos a sofreír. Y ya la sopa, miren, está súper hirviendo. Voy a agregar la zanahoria. Le voy a agregar un poquito. Le dejé como dos cucharadas de aceite. Hoy voy a echar el arroz. Ya está lavado. Tengo también el agua hirviendo. Para echarle agua hirviendo. No es agua fría, porque entonces se le va a volver más. Tienen que ponerlo a hervir el agua. Salen el chile. Por último, le vamos a echar la sal. Acuérdense que lleva sazón, entonces le vamos a echar un muy poquito de sal. Yo le voy a echar media cucharadita. ¿Ok? Esta es la cucharadita y esta es la media. No es tan grande, no es tan chiquita. Bueno, ya el gusto de ustedes. Siempre les he dicho yo, la sal es al gusto. Ustedes hagan lo que le van a echar pesar. Si le echan o le echan. De ahí, ya es el gusto de ustedes. Vamos a sofreírlo bien. Voy a bajarle al fuego. Lo tenía en high o en fuego alto. Ahora lo puse en fuego medio. Este en medio, el número 5. Vamos a echarle el agua. Vamos a echarle el agua. Vamos a echarle el agua. Y aquí, le voy a echarle la pitipoa. Aproximadamente como media taza de pitipoa. O es al gusto. Un, dos, tres. Tres, tres tazas de agua. Tenemos que dejar que se tape. Le falta un poquito. Tres tazas y media de agua. Ok. Hoy esto lo tapamos. Y lo dejamos que herva a fuego medio. Miren, ya la roya se consumió. Hoy solo le vamos a revolverlo así para que se integre bien todo. Ya le bajé el fuego a dos. Y ahí lo vamos a dejar. Para que se seque bien. ¿Ven? Ahí está. Y lo dejo ahí a fuego bien bajito. Número dos. Para que él se vaya, se le vaya secando un poquito de agua que tiene. Y así lo vamos a dejar. Bueno, mis amores, ya los frijoles ya casi están. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar una cucharada de sal. ¿Ok? Una cucharada de sal. Y aquí es donde yo voy a agregarle la verdura. Vamos a partir el patastillo en cuatro. O depende de lo que ustedes quieran, vayan a hacer. Cuando peleen los guineos, échenle sal. Para que no se les vaya a negrear. Aquí está. Ahora yo le voy a echar aquí la yuca. Aquí no la pedula preparada. Bien, vamos a echarle la yuca. Y al otro lado yo tengo agua hirviendo por si me le hace falta la, a la sopa. Se le agrega más agua. Vamos a probarla. Le falta un poquitito de sal, pero no, aquí lo voy a dejar. Ven, miren qué rico. Y por último, lo que vamos a echar, es el poquitito de orégano. Muy poquito. Ven, así. Una pizquita, como les digo yo. Entonces, esta pizquita yo la voy a hacer así. La voy a deshacer. Muy bien, que la voy regar. ¿Ok? Eso es todo. Hoy la dejamos hervir. Uno, bueno, no les digo cinco minutos hasta que esté la verdura. Ustedes miren cuando ya está la yuca, ya está el guineo. Y ya. Listo. Ahora yo voy a preparar la masa para hacer las tortillas por mientras está cocinando la verdura. Bueno, mis amores, miren. Y aquí ya está la sopita. Miren qué rica. Está el arrocito. Vamos a ponerlo acá. Miren. Siempre traten de que cuando estén cocinando arroz, la agua que está en la tapadera, bótenla. Porque si no les va a arruinar el arroz. Miren qué bonito quedó. Voy a apartar esto para que puedan ver qué bonito quedó el arroz. Miren. Aquí están los arrocitos. Y aquí están los haciendo las tortillitas. Vamos a hacer esto para acá. Para que no nos vaya. Y aquí está nuestra sopita. Ya la voy a tapar aquí. Vamos a terminar ya de hacer la tortilla. Ven. Yo siempre tengo un papel aquí con aceite. Porque a veces como a la vez son viejos y pegan, pegan la masa. La masa. Y aquí ya están las tortillitas. Miren. Qué ricas acabaditas de hacer. Ya rayé el queso. Quería contarles algo. Miren cómo se aprovechan de nosotros los centroamericanos. Y los mismos centroamericanos. La libra de queso. Esta libra de queso seco. Vale nueve dólares con once centavos. Oigan bien. Nueve dólares con once centavos. Pero claro. Como no tenemos a dónde ir. Tenemos que ir a morir ahí. Y entonces hay que comprarla. No nos queda otra. Si queremos comer algo de nuestro país. Pero no, no, mis amores. Así es la vida. Bueno. Miren. Vamos a echar la yuquita. Aquí tenemos el guineito. Los frijolitos. Qué rico. Vamos a apagar el juego. Vamos a poner costilla por aquí. Bueno, mis amores. Aquí tengo un guita de la albabel. Hay que sacársela. Espero les guste. Hoy es domingo. Vamos a disfrutar una rica sopita. De frijolitos. Así como allá en nuestros países. Acuérdense que hoy lo lleva patastillo, yuca y guineo verde. Y la... Y la costilla. Voy a ponérselo aquí. Quiero sacar frijoles de aquí abajo para ponérselas ahí. Así. Que se miren los frijolitos ahí. Opcional. Opcional. Si ustedes quieren, pónganle quesito rallado. Este es el... Pedazo de peñejo. Los guineitos. Y un pedazo de patastillo aquí. Y vamos a echarle un poquito más de caldo. Para... Que ustedes miren qué rico queda esta sopa. Espero les guste. Se suscriban a mi canal. Me regalen un dedito arriba. Compartan mis videos. Miren qué rico se mira este aguacate. Este es opcional. ¿Ok? Dos pedazos de aguacate. El limoncito. Aquí. Y vamos a agregarle aquí un poquitito, poquitito así de... De quesito. ¿Ok? ¡Niñón, ñiñón! Y si quieren... Chile. Bueno. Miren. Tortillita. Arrocito. Y espero que les guste. Y hasta el próximo video, mis amores. Música